Bueno esto otra vez, aquí estamos en Rucalwe, la gente, vamos a esperar que se empiece a conectar. Asesino de Rucalwe, asesino de Rucalwe. Bola, 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 bola. En estos momentos la gente está demostrando un descontento en Rucalwe. Llevamos días con mucho ruido, la gente no puede dormir, no puede dormir. ¡Libre! 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 Viene gente de Santa Bárbara a trabajar, así que no digan que le dan ve a la gente a Rucalwe. Eso es una mentira. Llevamos... no podemos vivir en Rucalwe, honestamente. Personalmente llevo días con dolor de cabeza. Ya no sabemos qué hacer. Este es un grito desesperado de auxilio. Esto ya se hizo una vez antes. Vino mucha gente gubernamental y ninguno hizo nada. Sabemos los intereses creados que tiene este caballero y no estamos dispuestos a soportarlo más. ¡Fuera de Rucalwe! ¡Fuera de Rucalwe! ¡Fuera de Rucalwe! ¡No más ruido! No más polvo No más ruido Asesino de Rucalwe Asesino de Rucalwe Asesino de Rucalwe Nunca habíamos tenido un vecino tan malo Que venga el helicóptero Que venga el helicóptero Que venga el helicóptero Putifiquen el helico Putifiquen el helico Ya no se puede dormir No se puede vivir en Rucalwe Estamos con los ríos secos No es algo que digamos solo nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es algo que digamos todo Hasta que venga el helicóptero Gracias por ver el helicóptero No más pulvo, no más ruido, no más pulvo, no más ruido, acá viene saliendo un camión de esos camiones enormes que hacen este mundo. No más ruido, no más ruido, no más ruido, acá viene saliendo un camión de esos camiones enormes que hacen este mundo. No más ruido, no más ruido, acá viene saliendo un camión de esos camiones enormes que hacen este mundo. No más ruido, no más ruido, acá viene saliendo un camión de esos camiones enormes que hacen este mundo. El vecino nefasto que debemos enrucar, wey. Aparte de forestar Araucu, Milín, que las represas, Mauricio Roble, Rucalhu es zona de sacrificio. ¡Devuelve el río! ¡Mauricio! Rucalhu está presente. ¡Mauricio! Rucalhu. ¡Maur員! ¡Mauricio! Rucalhu. ¡Mauricio! Rucalhu. ¡Mauricio! Rucalhu. ¡Escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Dule! ¡Escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡El helicóptero! ¡Corudido con los pocos! ¡Deja a pagarle el petróleo! Bueno, y la forma en la que podemos exponer, Rucal fue zona de sacrificio. Nunca hemos tenido a nadie que haga nada. ¡Nunca! ¡No más ruido! ¡No más ruido! ¡No más ruido! ¡No más ruido! ¡Asesino de Rucal fue! ¡Asesino de Rucal fue! ¡Asesino de Rucal fue! ¡The Rucal fue! La gente está cansada de no dormir, de no poder tender ropa, de no poder vivir, estamos cansados, realmente. La gente está cansada de no dormir, de no poder vivir, estamos cansados, realmente. ¡No más ríos! ¡No más ríos! Este es el vecino, el terrible vecino nefasto que tenemos en Rucalve. Que todos lo sepan. Tenemos que aguantar forestales, tenemos que aguantar represas y tenemos que aguantar a Mauricio Robles, Fondo de los Magales. Que hace lo que quiere, mete ruido a palabras que quiere, echa los pesquisidos que quiere. Está bueno ya, corta un solecedero. O sea, Rucalve, necesitamos que esto pare, necesitamos parar. No vamos a permitirnos, basta. Tenemos jóvenes que vinieron desde la Toma, ahora apoyo a esta movilización que se levantó de vecino. Así que esperamos soluciones, queremos vivir. Rucalve necesita vivir, por favor, entiéndanlo. No necesitamos más zonas de sacrificio en nuestro hogar. Necesitamos que nuestros abuelitos puedan respirar, que puedan vivir. Por favor, si no quieren pensar en los jóvenes, por último, piensen en la gente que es adulto mayor y que necesita vivir, que necesita dormir. Tenemos abuelitos estresados. Saliendo un poco del contexto de la pandemia, los abuelitos aquí están súper solos. Y más encima, tienen un mal vivir. Yo creo que nadie merece estos últimos días de vida pasarlos en Rucalve. Tenemos que parar esto pronto. ¡Gracias! 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 ¡Libre! 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 Fuera de Rucalwe, Don Mauricio Raul, Fuera de Rucalwe, Fuera de Rucalwe. Rucalwe, Don Mauricio Raul, Fuera de Rucalwe. Rucalwwe, Don Mauricio Raul, Fuera de Rucalwe, Fuera de Rucalwe. Yo no sé para qué se renta, ¿eh? No sé, ¿cuál será que le hagan comida? No funcionan las denuncias No funcionan las denuncias No funcionan las denuncias No funcionan las denuncias Cada vez que se denuncia este caballero no tiene respuesta O sea, saque conclusiones para no decirlo yo ¡No, Ruta! El peor vecino que ha tenido Rucabi, güey ¡Fuera de Rucabi, güey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Que dejen de escuchar el bolsillo, por favor, es lo único que pedimos. Dejen de venderse. Nosotros somos los que quedamos viviendo en la Viseria. Ustedes se van a su casa. No hacen nada. Viven súper bien. Y somos nosotros los que nos quedamos sin agua, sin respirar, sin poder colgar la ropa. No son ustedes. Nada como los pagos están grabando. Carabineros de Chile ya nos está grabando. Eso pasa. Eso pasa aquí en Rucalhue. Rucalhue, zona de sacrificio. Sé que ocurre en muchos pueblos más de la comuna de Quilaco. Y esto también es un llamado a todos. No podemos seguir permitiendo que nos pasen a llevar. Que las personas lleguen solamente a pedir el voto y después se vayan. Después no vuelven nunca más. ¿Usted presenta o nos conocemos? ¿Me estáis usted yo creo? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo se ha vivido en la calle, Rodrigo? ¿Cómo se ha vivido en la calle, Rodrigo? ¿Cómo se ha vivido en la calle, Rodrigo? ¿Qué estás leyendo lo que está grabando? ¿No es la primera vez que lo decimos? Si no, si no, ¿qué es lo que? Ahora queremos saber quién eres tú. Voy a conversar nosotros contigo. Porque yo no sé quién eres tú. Yo no puedo hablar con alguien que no sé quién eres. Y yo te estoy contando que nosotros estamos por esto. Somos todas dueñas de casa estudiantes. Ahora necesito que tú me digas quién eres tú. Me llamo Mauro, probable. A llamar la voz y nos escuchamos para acá, para atrás. ¿Se tienen que acercarse? No, porque tenemos que mantener la distancia. El ruido te tiene su voz. A ver, pero primero... ¿Nos pueden retener a la gente? Hablemos. ¡Ah, nos podemos retener a la gente! Porque ustedes sí van a inventar el boche y para todo el polvo que quieran. Eso sí pueden hacer. ¡Denle COVID a ustedes! Escuchen un poquito. Estamos aquí para manifestar a los vecinos. Escuchen un poquito. Resulta que, primero que nada, yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Porque el papá de joven, a mí me consta, nos ha tratado que somos una ignorante y una frota de mierda. Entonces, ¿no les podemos dar el gusto ahora a ustedes ponernos rota? Y enseñemos a la gente que somos educadas y no somos cualquier cosa. Somos profesionales. Y eso, arriba Rucal, güey. Mucho que ya papá ha dicho esto. Bueno, a mucho nos consta. ¿Puedo hacerle a tu papá? ¿Puedo hacerle a tu papá? ¿Puedo hacerle a tu papá? ¿Sabes lo que iba a hacer antes de haber dicho lo que está haciendo? Porque a nosotros nos molesta. Nosotros, vivimos acá, nos llenan de tierra. ¿Tú crees que es vida para nosotros? Bueno, lamentablemente, digo, estamos nosotros en el cocecho, ¿no es cierto? Abril. Y, después el proceso, ¿cómo es? Se barre. Y, lamentablemente, el campo es trumado. No sé si a la anda cuenta aquí, usted también tuvo puro trumado. Entonces, al barrer y levanta puro. ¿Cómo? ¿Perdón? Se puede regar también. Se puede regar. Se puede regar. Nosotros nos tenemos que acordar de ellos. ¿Ha visto? ¿Le viste el matamor? Con respecto. ¿Usted ha visto la cantidad de puro trumado en el campo? Sí, y no. Bueno, primero, cuando llegamos a Pau, retaminó. ¿Ahí está peor? Sí, no, ahí está la crema. No, ahí está la crema. ¿Y qué pasa con el agua que corta? ¿El canal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no cortó? Nosotros no hemos cortado ningún canal. O sea, solamente el agua que entra al campo, cortamos. Pero el canal de Sapo sigue con su caucal normal. El canal de Sapo sigue con su caucal normal. El canal de Sapo sigue con su caucal normal. El canal de Sapo sigue con su caucal normal. Nosotros, nosotros. Estaban equivocados. ¿Hacen 17 años? Yo compré aquí. Y compré con derecho a agua. Donde a mí me corría un agua y yo regaba mis plantas. Y resulta que cuando llegó tu papá, cuando llegó tu papá, nunca más tuve agua. Y ahora, no tenemos agua. Pero yo compré mi campo con agua. ¿Por qué me la quiso? La quiso a ella. Disculpe, nadie está robándole el agua y nadie está pidiendo agua. No, estoy diciendo que está robando. Nosotros estamos usando nuestros derechos, que es como la Constitución dice hasta el minuto. ¿Qué es el derecho de ella? ¿Quién no es? ¿Qué pasa con los derechos de uno? Está bien, pero lo que pasa es que nosotros estamos sacando lo que nos corresponde y menos. O sea, nos saca lo que le corresponde. ¡Suscríbete al canal!